Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el canal de Hearthstone Hoy, como vamos a ver a continuación, vamos a revivir a un viejo compañero del canal A Molino Tormenta de Maná en dorado, vale, para que nos acompañe en nuestras aventuras Y nos proporcione toda su suerte en su máximo esplendor Ya que llevamos muchísimo tiempo con la caída de Molino Tormenta de Maná Ya que, pues bueno, en duras batallas estuvieron por ahí Terminó un poco apuñalado y tuvimos que desencantarlo Pero creo que va siendo hora de que su alma vuelva al canal y nos acompañe en las aventuras Así que vamos a crearlo en dorado y formará parte de nuevo de nuestro inventario, es decir, de nuestras cartas, vale Ahí está nuestro compañero, fijaros como lanza ahí unos hechizos morados Que eso es la suerte, vale, esos son los hacks que está metiendo en nuestra cuenta Para que a partir de ahora, pues ganemos todas las partidas O que cuando sea necesario, aparezca en el tablero y nos ayude Así que, después de todo esto, hola de nuevo Molinillo Tormenta de Maná Hoy os presento, bueno os presento, voy a presentar ahora un macete, este en concreto Con el que vamos a jugar, vale, para ver que tal está funcionando brujo Y para ver algo un poquito distinto, vale Os presento el mazo y os voy a comentar ahora, como os he dicho y como estáis leyendo Es un azo, por lo que es un mazo que va a ir rápido, vale Con los birritos bajos y los que, no sé, vamos a ir sacando rápido Intentamos ir a por su cabeza Sea contra mazos que, pues consistan en eso mismo En pararnos con áreas o en el que tengan un montón de recursos Con los que parar el agro, pues va a ser más complicado Pero vamos a ver que tal funciona, vale Y aparte, tiene sinergias buenas con hacerse daño a uno mismo Para aprovechar estas mecánicas que tiene el brujo Vamos a ir viendo ahora las cartas, vale Lo primero de todo, llevamos dos cristalizadoras Como vemos, pues cartas bajitas por uno de mana 1-3 De lo siguiente, grito batalla, se hace 5 puntos de daño Y tiene 5 puntos de armadura, vale Esto va a hacerse daño en el mismo turno Lo vamos a aprovechar con otras cartas que vamos a ir viendo a continuación Igual que con el diablío de llamas Llevamos también el almacén, para robar un poquito Tenemos también dos mecanguros Más que nada por el último aliento y ser molestos al principio, vale Tener siempre como la iniciativa Tenemos también las murmias, renacer O sea que cuando muera, pues volverá al tablero Tenemos también, con un punto de salud Pero bueno, también tiene un punto de igual Tenemos el elemental Y si grito batalla, otorga a todos los servidores O sea que digo, menos 2 puntos de ataque este turno Esto no va a venir bien para hacer ciertos tradeos, vale Para no perder la mesa Podemos ir siempre a cabeza, que es lo que nos interesa Sí, pero si lanzamos este esbirro Podemos tradear y quitarnos cosas de en medio Para luego, entre comillas, saber que vamos a tener mes Y que va a subir, pues también nos puede venir muy bien Llamamos doble genio del mal Destruye a un esbirro amistoso para añadir dos lacayos aleatorios Ya sabéis que los lacayos pueden ser muy buenos Y nos pueden servir Tenemos doble malabarista Esto nos va a venir genial para hacer esos puntitos Y molestar mucho al principio de la partida Tenemos también la mercancía caducada Grito batalla, descarta tu carta De mayor coste, o sea la más tocha que tengamos Y último aliento, añade dos copias suyas a tu mano Problema si no lo silencian Pero eso sabemos que no va a pasar por lo general Y que ese mismo turno pues no podríamos lanzarlo Pero como que va a dar igual O sea, tiene solo uno de salud Sabemos que va a morir en el próximo tradeo Y vamos a tener dos copias Y lo interesante es que hacerlo pues con algo Que nos convenzca mucho, vale Carta buenísima también por 3 de maná, vale Pero que nos puede perjudicar a lo largo de la partida Es un 4 o 5, vale Como un yeti, descarnador Cada vez que este esbirro Ataca e inflige 3 puntos de daño a tu héroe O sea que nos va a hacer mucha pupa Tenemos que tener cuidado con eso también Contra otros mazos agro Como puede ser un cazador Porque nos va a bajar muchísimo la salud Tenemos también doble destructor avizal Tu batalla tiene un punto de ataque Por cada punto de daño que tu héroe Haya recibido durante este turno, vale Con cartas que estamos viendo Como la anterior Pues nos vamos a hacer mucho daño Y podemos aprovechar estas mecánicas E intentar hacer muchísimo daño a su cabeza Tenemos también el entusiasta Cada vez que juegas un esbirro Otorga más 1-1 a un esbirro aleatorio de tu man Todo lo que es seguir dopando Nos va a venir muy bien Aparte es un 3-4 por 3 de maná Que está bastante bien Es como un tanque araña Tenemos también el murciélago Que pues bueno, más de lo mismo Si nos hemos hecho daño durante este turno Pues invoca dos murciélagos 1-1 Para seguir llenando la mesa Tenemos el buitre Después de que tu héroe reciba daño Durante este turno Invoca un esbirro de coste 3 aleatorio Esto es lo que vamos a intentar Siempre hacerlo en el turno 5 Por ejemplo Junto con una cristalizadora Un diablillo o algo por el estilo Y meter muchísima presión Tenemos también la araña Grito de batalla Si tu héroe recibe daño este turno Obtiene robo de vida Esto nos va a beneficiar Porque como estamos viendo Vamos a perder muchísima salud Y en algún momento De alguna forma Tenemos que recuperarla Para no morir Al igual que con la última carta Que es Tiliax Que bueno Si tenemos suerte Y podemos meterlo junto Con el meca anguro Pues oye Curaremos uno más de salud Y es lo poquito Que vamos a tener Pues para poder curarnos Así que Dicho todo esto Vamos a jugar unas partiditas Y a ver que tal se da este mazo Venga Vamos allá Vale Contra Jaina Vamos a ver lo que nos depara el futuro De momento Diabrío en llamas Creo que está bastante bien Esto para tradear al principio También puede molar El renacer Supongo que esto Por cuando pillemos una carta Vale Que sea alta Quitarnos la ya del med Y luego saber que No lo va a tradear Y vamos a tenerlo Vamos a salvar a nuestro compañero Que no sé si es de Rusia O de donde es esto Pero bueno Le damos un saludito Y si Le damos la bienvenida A nuestra destrucción Vale Quiero ir con más cosas Quiero ir con más cosas Vale Es más Me gusta el turno siguiente Ir con esto Y descartar esto Vale O sea Es muchísimo daño Para mi cabeza Pero suene Birros muy tochos Que tiene que quitarse No sé cómo Pero tiene que hacerlo Ahora es cuando tiene un horador del chino Vale Y me arruina la vida Vale No hay horador del chino Así que vamos a ver si Podemos empezar a endiñarle Bueno Bueno por lo menos No lo mata Así que bien Parece que dice cabrones O algo así Es como que siempre tengo esa sensación Vale Vamos con esto Sabe lo que le va a llegar No sé si lo matará en algún momento Vale Si no lo mata es un poco putada Pero si pone algún bicho Supongo que tradearé yo Vale Vale Supongo que robar Bueno esto Por lo menos tiene algo que haga daño ¿No? Vale Vamos a ir con todo Esto por aquí Esto por allá Cabeza Un mordiquito A hacer pupa Y tenemos 3, 4, 5, 6, 7 de daño Supongo que Es que claro Si mata al 2, 1 Sabe lo que le va a llegar Está leyendo O sea Lo está leyendo Vale Lo bueno que pega de 2 Todo el rato Pega de 2 Pega de 2 Vale Truco de magia Sorpréndeme Espérate que los trucos de magia No me gustan nada Vale No me gustan porque son falsos Vale Son falsos Y dan rabia Vale Porque está comprado Está comprado Entonces a lo mejor Esto puede ser una putada para nosotros O a lo mejor no La cosa es tiro de esto Y que entren todos los turnos altos Y que los pierda Tiramos de poder de héroe Vale Decide descargar su escarcha aquí Lo cual me parece correcto Y esto me gusta Vale Aunque no es que tenga birro No tengo nada Pero por lo menos es un turno alto Del que se tiene que encargar Y que luego pega B3 Vale Recordad que cuando perdamos la mesa Estamos un poco jodidos No tenemos daño directo 3, 4, 5, 6, 7 Wow Esto puede ser peligroso Vale Intelecto mega arcano Lo bueno es que ya podríamos traer con el 2, 1 Si no nos congela O nos hace algo 2 Vale Eso está bien ¿Quieres un marrisquito? ¿Quieres un marrisquito? Vale Supongo que vamos a hacerlo así Esto aquí Es que uno de los buitres ahora entra bien, ¿no? Yo creo que entra potente Vamos a hacerlo Vale Ni siquiera sabrán leer Ni siquiera sabrán leer Esto estaba guay, ¿no? Ahora Pilla los lacayos también Pero creo que 3, 6, 7, 8 de daño Creo que 10 como mucho Vale, la astrónoma Si nos congela es un poco putada ahora, ¿eh? Vale, justo Dicho y hecho Porque luego pueden llegar las locuras Pero bueno Puede llegar el fogonazo también Lo cual no mola Entonces debería ir con esto A ver, debería ir con esto, ¿vale? Porque no muere el fogonazo Así que vamos allá Y supongo que robar Vale Debería ir con esto también Y comerme esto aunque sea Aunque va a morir Pero por lo menos Para intentar sacarle valor a esto Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos allá Compadre Dice cabrones, tío Pero en idioma mudlock O algo así No sé lo que dice, ¿vale? Vale, a ver Fogonazo 4, 5, 6 Por lo menos me queda un esbirro Más el que reaparece el 1-1 Pero parece que no lo tiene El ciclón Simplemente por seguir ciclando, ¿vale? El mazo y a ver qué pilla Y de momento parece que pinta bien No sé que tenga el segundo congelar, ¿vale? Ciliac Que nos jode un poco la vida Pero vamos a ver lo que podemos hacer ¿Qué tenemos? El de 2 puntos de daño Que nos viene muy bien para quitarnos a Ciliac Él está a 14, 15, 6, 17, ¿vale? 17 Aquí tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Está a 7 de morir, ¿vale? Así que Uf, bien Esto me gusta Supongo que Vamos a descubrir primero un hechizo ¿Qué hechizo tenemos? Wow A ver Descubrí un lacayo Si un arma puede estar bien Pero no creo que tenga nada tocho, ¿no? Que deba de matar O puede que sí Supongo que los 4 puntos de daño Por quitarme algo de en medio Descubrí un lacayo Pero es que descubrí un lacayo, tío Supongo que va a ser esto, ¿vale? Vale Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ir con esto Limpiamos Esto hay que matarlo sí o sí por la vida Tenemos que seguir sacando valor a esto Entonces Vamos con más lacayos Vale, esto va a ir aquí Esto va a ir aquí Esto va a ir aquí Dame cosas, dame cosas Vale Vamos a hacer un poco más de daño Cabeza Cabeza Quiero robar Supongo que sí Voy a robar Cierto, se me había hasta olvidado, chavales Se me había hasta olvidado, ¿vale? O sea, de todo lo que Lo que estamos haciendo en el turno 7 Y todo lo que tenemos A ver, un fogonazo Pues lo bueno es que sobrevive un epirro, ¿vale? Que es lo que estaba buscando constantemente Son 4 daños Luego intentar llenar de nuevo Y es que, tío, le sacamos valor, ¿vale? O sea, mirar esto, tío Pues una semana es un 6-5 ¡Wow! Espérate, cara ¡Hostias! Vale, esta vez ganamos nosotros Me ha gustado Bien jugado Vale, contra cazadores Probablemente lo que más temamos Por el daño que nos hace Y por el daño que nos hacemos nosotros Pero aún así vamos a ver qué tal, ¿vale? En principio turnos 1 Que son buenos Un turno 3 poderoso Que voy a arriesgar a quedarme Me gustaría tener la moneda Pero no es el caso Y ahora rezaremos a los turnos 1 ¿Vale? También tenemos un turno 2 Podríamos descartar esto Que está bien Lo que sea Pues va a estar bastante guay Así que, venga Vamos allá De momento Nos quitamos vida Nos ponemos armadura Estamos igual El problema Lo que nos pueda poner Por uno de maná ¿Podremos tradearlo? Pues depende de lo que sea Si es una secretista No, ¿vale? Y eso es un problemilla De aquí nos quitamos esto Que está bastante bien ¿Vale? La secretista Re mejorada ¿Vale? Que le han cambiado el diseño Supongo que voy a pegarle ¿Vale? O sea, porque tengo miedo Tengo miedo Así que sí Vamos con esto Luego podríamos aprovechar Pegamos O sea, lo cambiaron Supongo que porque Era como que muy sexy ¿No? No sé Supongo que Cosas de blizzard Vale, segunda secretista Moneda secreto Este mazo nos revienta ¿Vale? O sea, a na que tenga explosivas A na que con los perros Nos limpia O sea Brutal Brutal Nos va a reventar ¿Vale? Estamos muertos Estamos muertísimos Eh, vale Es que tío Si pego ahora Y es una congelante Es como que se acabó la vida ¿No? Así que... Así que... Vale, intenta sacar provecho De los lacayos ¿Vale? Pero esto va a ser Un poco infierno Un hechicito Que está bien Esta también Dentro de cabeza Nos vamos a pegar Eso, para ratas Vale, espérate Que ahora esto puede ser De nuevo A saber qué ¿Vale? Supongo que he debido Pegar ¿Vale? ¿Vale? Ni siquiera sabrá leer Vale, si es una explosiva Es que estamos jodidos ¿Vale? Contra este mazo Estamos jodidos Aún así Lo bueno es que tenemos esto Está dando valor A sí mismo Lo cual está bastante bien Podría pegar Podría pegar ¿No? Vale, es que darle cargas Al arma No mola Vale, es que si es una explosiva Va a pillar Pero bueno Mmm Es que no mola Que sea explosiva ¿Eh? Le haría una maldita carga Voy a pegar ¿Vale? Voy a pegar Voy a pegar Uf Pues es trampa O sea, es trampa para ratas O la bolsa O la bolsa dorada No, la bolsa trampa Madre mía Entonces hechizos No deberíamos de lanzar Así que vamos a ir Con lo más tocho que tengamos Aunque hay cartas Que nos joden la vida Pero bueno Sigamos con esto El hechizo Que recordad No podemos lanzar Pero bueno De momento Vamos a hacerlo así Invoca copias De todos los demonios Que controlas No me mola Vacío a bisal Por si Zully En el futuro Cuatro en el birro Voy a quedarme esto ¿Vale? Esto lo bueno es que luego Lo aprovecho Pero ahora mete caña Voy a pasar turno ¿Vale? Es un poco delicado ¿Vale? Lo veo un poco delicado Ahora mismo Como está todo Lo bueno es que si pega Con el arma Apoya la pierda Ya sé que es una trampa Para ratas Por lo que hay que tener cuidado En no lanzar más de tres cartas Y otro secreto Evidentemente Que hay que testear ¿Vale? Disparo mortal ¿Vale? Hemos tenido suertecilla ¿Será congelante? No lo sé Vamos a pegar con esto ¿Vale? Disparo francotirador Podría ser Vamos a ir con esto Que unos perros Me acojonan ¿Eh? Bien ¿Vale? Es el disparillo Me pregunta compañeros Si robo ¿Vale? Supongo que sí ¿Vale? O sea Estoy entre comillas Bien diría Más que nada Para tener algo En la recámara ¿Vale? O sea Ahora mismo Me veo bastante bien A excepción De unos perros Llena o algo así ¿Vale? Esto es para limpiarme Pero no sé Estoy fuerte Estoy sacando valor A los bichillos Gasta el arma Lo cual está bien A ver Pueden ser una serpiente Eso sería malo Pero supongo que He de quitarme Las serpientes ¿No? O sea He de quitarme esto Así que Vale Estaba claro Supongo que vamos A ir con esto Que le está dando Bastantes problemas Esto va a ir fuera Esto va a ir fuera Lo que más que esto Se me ha quedado Un poquillo mal ¿Vale? Debería haberlo hecho Quizás de otra manera Pero es que quiero Aprovecharlo también Vamos a probar ¿Vale? Es que tío El problema es la trampa Para ratas ¿Vale? Pero bueno Vamos a hacerlo así Por seguir aumentando eso Y cabecita ¿Vale? Que hay que bajarlo Y paso turno A ver Es que tiene que ser ¿Vale? Son esos dos secretos No hay más No hay más O sea no existe otra cosa Así que tienen que serlo Sí Por lo que Me está controlando De esa manera Cuanto más tiempo pase Peor será para mí Así que tengo que intentar Ir a por su cabeza Vale Gasto un mana Gasto un matar Ahí por lo menos Sorbe vida Lo cual es una putada Y a partir de ahora Tengo bastante miedo ¿Eh? Pero bastante 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 Vale Supongo que tenemos que robar Para activar esto A ver Esto seguro La cosa compañeros Es irán dos disparos Ahí A lo mejor Hay que buscar Tener suerte Vamos a hacer suerte ¿Vale? Si no pues Habremos perdido el daño Yo que sé Vale Ya de momento mal Vale Es un poco putada Lo que acaba de pasar Tradeo Voy a cabeza ¿Cómo lo hago aquí? Es que si me pega Y pilla las explosivas Como que estoy un poco jodido Aunque supongo que de igual No sé Supongo que tengo que ir a por su cabeza Tengo que ir a por su cabeza Gente O sea Lo bueno a ver Le da los disparillos Que si pega aquí Pues esto muere Está a once Yo no tengo nada de daño directo Así que tengo que necesitar Simple la mesa Uno Pero lo que más me jode Vale Es una explosiva Seguro tío Por lo que ha pasado antes No queda otra No queda otra Que es una explosiva ¿Vale? O sea Es una mega explosiva Es una mega explosiva Confirmado O a lo mejor no ¿Vale? Porque si lo está pensando Es que no O que me quiere hacer el lío ¿Vale? Que puede ser Puede ser que me quiera hacer el lío Entonces compadres Vamos a limpiar Yo quiero ir a saco ¿Vale? Estaba claro Pero es que tenemos que ir rápido ¿Vale? Esto Vamos a robar Vamos a ir con esto Y no puedo lanzar más cartas ¿Vale? Porque si no sale la rata Y me revienta 4, 5, 6 Más el daño que puede hacer El malabarista ¿Vale? Y que no me reviente Y que no tenga Zulgin Evidentemente Si tiene Zulgin Pues me ha ganado En el siguiente turno Si no Algo se puede hacer ¿Vale? Un matar ahí Esto es un Zulgin ¿Vale? Esto es un Zulgin Gente Y eso es una putada ¿Qué quiero hacer? ¿Esto es daño para mí? Es como que está todo Muy al límite ¿No? Pero supongo que hay que ir Con todo ¿Qué problema es que Si me deja muy bajo A ver Esto va a cabeza Que a lo mejor No lo mato yo a él ¿Vale? Vamos a hacerlo así ¿Vale? Vale Hay un problema Si eso es Zulgin Nos ha reventado Chavales Si no es Zulgin O no lo pilla ahora Quizá a lo mejor Ganemos ¿Vale? ¡Aaah! Zulgin Y es que encima Le salen los cargares Y me revienta Chavales Ahí está Tío Ahí está Tengo algo Bueno, espérate Si los matares van a su cabeza No, que espérate Que encima va la mía No, que espérate Que encima van a la mía Se acabó Y es que no, 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 no O sea, pone la explosiva Pone todo Si no llega a tener esa carta ¿Cuántas le quedaban? Le quedaba la mitad del mazo Bueno, supongo que era El 50% de posibilidades Oye, espérate Espérate A ver, no Pero estoy reventadísimo O sea, estoy Reventadísimo Podría hacer algo Que va, que va Y menos tanto a 6 Cuando nos vamos a matar Nosotros mismos Casi, pero no Supongo que vamos a robar ¿Vale? Para ver qué sucede No tenemos nada Vamos a activar sus secretos ya Por darle el gusto Ahí está Y nos terminamos Matando Así que bien jugado Y vamos a buscar Otra partidilla Vale, nos enfrentamos De nuevo a un Rexxar Por lo que tenemos que intentar Vengarnos No la misma persona O eso por lo menos Recuerdo yo Y compañero A ver, qué es lo que tenemos Y qué es lo que más nos puede interesar Supongo que este birro Al principio es muy bueno Ciliax No sé hasta qué punto Pero sí me lo voy a quedar ¿Vale? Porque es un cazador 2, 3 Voy a confiar ¿Vale? Muchísimo en que entre un turno 1 Sé que es complicado No tenemos muchos Pero sí que tenemos bastantes ¿Eh? Compañero Saludos Puede ser que nos salude Porque tiene una mano muy buena ¿Vale? Podría ser O podría ser que no Nosotros ¿Qué hacemos? ¿Podría ir con esto? La verdad es que sí La verdad es que sí ¿Vale? Bien Y al turno siguiente Supongo que 100% esto ¿No? Aunque lo que me gustaría Es que él no tuviese nada En plan poder de héroe solo Vale Eh Supongo que entonces Es que no sé lo que puede llevar aquí En plan Para matármelo ¿Vale? Vale Supongo que teniendo esto Sí ¿Vale? O sea Tenemos que ir con esto Esto Cabeza Pasamos turno Estas cabezas ¿Ha dicho? No No Sí Machacarán tus huesos Es con lo que me queda al final ¿Vale? Con eso tan traumático Sí, sí O sea Machacar huesos Eh Me gustaría machacarlos De este cazador Si os soy sincero ¿Vale? Uf Que dolor Cabrones Es que lo dice ¿Vale? Vale Vamos con esto Por intentar sacarle partido A partir de ahora Y eso Ha sido muy doloroso ¿Vale? Llegar al 1-1 Y hubiese sido Vamos Súper bueno Pero Es así Vale Tendrá el segundo Podrá limpiar este De alguna manera Mejor si gasta más los recursos Puede estar bien a la larga Vale Esto lo bueno es que serían Ciliax Perros Quiere quitárselo de en medio Oye Pues voy a ir con esto Esto eh Me gusta Me gusta Me gusta y bastante Guau 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 De cilia puede ir la cosa eh Así que vale Vamos con esto Vamos con esto Ahí está Él ya lo sabe Que son ciliax Así que lo bueno es que tienen En vestido Vamos a ir quitando cosas ¿Vale? Todo el rato Y que tienen escudo divino Que son molestos Etcétera Vale Esto es una explosiva No me fastidies Supongo que tenemos que tradear De alguna manera Vale Primero de todo Vamos a probar A ver que es Vale Trampa congelante Lo bueno es que tengo El renacer Así que está guay Supongo que esto Y esto si Vale La pregunta es Que leche será esto Tío Porque podría ir con esto En plan Simplemente para tradear Lo que pasa es que Sería un poco putada Pero bueno Vamos a hacerlo ¿Vale? Vale Vamos a confiar Vamos a ir con esto Y vamos a rezar De que no tenga algo Para hacerme daño aquí Que eso sea una explosiva ¿Vale? Para poder limpiarme Porque si no es explosiva Lo bueno es que Podríamos empezar A endiñarle Pero muchísimo ¿Vale? O sea ¿Cuál es la carta perfecta Por 4 de maná Aquí compañero? La que silencie No, no, no sé 4 de maná Vale Vale, sí Vale, sí Vale El putado es lo que os he dicho antes Pero bueno Vamos a pegar Kupa Vale No es explosiva Así que eso me gusta Vamos con Ciliax Ahora sí que sí Esto es lo bueno de Ciliax Recuperamos salud Y es como constantemente ¿Vale? Es como Lo contrario a esto ¿Vale? Todo lo que nos quitamos Cuando golpeamos Con él lo recuperamos Así que bien He de volver a gastar esta carta 100% ¿Vale? Para tener otro Ciliax Vale, golpea Wow Eso es una putada, eh Que empieza a pillar salud Y recordar Full King, tíos O sea que tengo que llegar antes Tengo que llegar antes Eh... ¿Cómo hago aquí? Supongo que cabeza A ver Es que la perdería Pero a la mismo Creo que tengo que... Es que tío Me quedo sin nada, eh Pero no, no, no O sea Tengo que hacerlo así 2 Voy a robar Vale Vamos con esto Es que esto Luego lo puedo combinar Mejor ir con esto ¿Vale? Y cabeza Lo bueno Cuando esto muera A base de Ciliax Constantemente Incluso si llega el turno 10 Pues lo puedo hacer más tocho Lo que pasa es que en el turno 10 Sabemos lo que hay Y eso tiene que ser La trampa para ratas ¿Vale? O si no La otra La trampa En plan La baldosa La que cuando lancemos un hechizo Pero bueno Daría exactamente igual Pero claro No sé cuál es Así que hacer tres cosas En un mismo turno Como que puede ser doloroso De momento Tiene que tratar con las sorbebidas 2, 3, 4 de daño Esto que ojalá Empecemos a pillar cositas Para hacerlas grandes Y que no haya un Zulgin ¿Vale? De nuevo O sea que no haya un Zulgin En turno 10 Y es lo único que pediría ¿Vale? Por molino Tormenta de maná Es una putada ¿Vale? Eso es a ver qué es ¿Va todo a cabeza? A ver ¿Sabes que tengo Lo que tengo? Supongo que esto es un Zulgin ¿No? Vale compadre Vamos a ir con esto Vale Serpentúas Está la nueva trampa Entonces Joder Vamos a hacerlo así 5 Sí Vale Esto por aquí Esto por allá Disculpad los misplates ¿Vale? Vamos con esto Vale Que golpea aquí Sería bastante guay Bien Esto aquí Esta es su cabeza siempre No puedo lanzar esto Por si la trampa Para ratas ¿Y cuánto tendríamos? 3 4 5 6 7 8 9 10 Pero confiaremos En el disparo ¿Vale? Vale Bien Me gusta Y pasamos turno Así que podría llegar la venganza Y no es el turno 10 ¿Vale? Lo bueno es que no es el turno 10 Porque es que si fuese el turno 10 Existe la posibilidad De que esto sea un Zulgin ¿Vale? Porque no lo lanza Porque no hace nada Porque como te van a sobrar Como te van a sobrar Si te demana O sea Lo que te sobre 8 Sabes que no existe esa posibilidad Sabes que no existe Así que es un Zulgin 4 5 6 7 8 Daño justo Venganza al cazador Bien jugado Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo En cuanto al mazo La verdad es que O sea Tienes la sensación De que como atacan un área Y no tengas como repoblar la mesa Va a ser complicado Necesitas tener muchísimo A la iniciativa Tú al principio Y ser muy directo Muy directo ¿Vale? O sea que no se te haga Muy alargada la partida Porque si no se puede complicar Y luego contra el mazo Que te hace muchísimo daño Como un visto Contra los cazadores Pues se sufre muchísimo Pero también tenemos opciones Como hemos visto De poder jugar con la salud Tanto con filas Como con las arañas De alguna manera O otra Cuando pillan ese robo de vida Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si así os agradecería Muchísimo el like Gracias como siempre Y nos vemos próximamente Con un poquito más Adiós ¡Gracias!